Canal 6 TV Promesas de un partido y otro, y más durante periodo electoral, es lo que por años han escuchado los colonos del Centro de los Reyes La Paz, quienes sufren de constantes inundaciones desde hace más de 25 años. Cada que se registra una fuerte lluvia, ya saben que lidiarán con la problemática sin que algún gobierno los apoye. Por otra parte, vecinos de la colonia Los Reyes Centro comentan que tienen más de 20 años viviendo en la zona y que desde que los cerros empezaron a poblar, aumentaron las inundaciones en sus calles, ya que viven en una zona baja. Además, la capacidad del alcantarillado no es suficiente para el agua que baja de los cerros, problema que no es atendido por las autoridades a pesar de que conocen la situación. Tenemos más de 29 años con inundaciones. Llega hasta 70 centímetros en la parte más. Pues que el proyecto está muy bien, como nos han dicho, va a ser en diferentes fases, pero que el municipio no los deja avanzar. Al no encontrar apoyo por parte de las autoridades, los afectados por las inundaciones se acercaron al movimiento antorchista, quien logró la asignación de un presupuesto de 10 millones de pesos para la ampliación y mejoramiento del drenaje. Sin embargo, la Comisión del Agua del Estado de México decidió parar el proyecto. Estamos en lo que es la zona más baja, la parte más baja de la cabecera. Aquí sufrimos la inundación año tras año. Es esta zona, es 18 de mazo, es Avenida de Trabajo, es Libertad, es Envianos a Paco. Son las calles que año tras año nos venimos ejecutando. Casi 10 millones de pesos para empezar una obra cerca del canal. Ahí es donde se va a empezar y aquí en Flores Magón y Emiliano Zapata se va a quitar un encofrado que obstruye el paso del agua. Informado para Canal 6, Marco Medrano.